¡Feliz 2023! Hola, hola mis dulces seres, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. Yo soy Aussie y al día de hoy, primero que nada, quiero felicitarles. Felicitarles por comenzar este nuevo año con la mejor actitud, con los mejores deseos. Y de verdad espero que sea un gran año para todos, para ustedes, para mí. Que sea un año en el que nos consigamos perdonar a nosotros mismos por todo lo que en el año anterior no hemos conseguido hacer del todo bien, aun si lo hemos intentado. Yo creo que eso es muy importante porque hay que empezar libres de culpa, de remordimiento para poder abrirnos a las nuevas oportunidades, para poder abrirnos a los nuevos cambios. Y eso creo que es fundamental para darle fuerza y vitalidad a nuestros deseos y metas del nuevo año. Lo siguiente que quiero hacer es disculparme porque durante el mes de diciembre estuve un poquito perdida y no fue a propósito. Muchos me escribieron preguntando, Aussie, ¿dónde están las recetas para Navidad? Y yo grabé esas recetas, pero no llegué a editarlas por circunstancias de la vida y a veces simplemente nos toca fluir porque no todo encaja a la perfección y hay que darle tiempo a lo que necesita tiempo. Así que quiero que sepan que no les abandoné a propósito, aun cuando yo sé que en esta época del año no me hacen caso. Y es normal porque uno lo que quiere es comer la tradición, lo que siempre hemos comido. Ya se los he dicho muchas veces, yo no estoy en ningún tipo de dieta restrictiva. Jamás les invitaría a hacer dietas restrictivas. Lo único que quiero es que todos juntos seamos capaces de cada día ir tomando decisiones que nos ayuden a estar mejor y ya está. Así que espero que hayas disfrutado muchísimo de esas comilonas especiales de esta época porque para eso son para guardar momentos y recuerdos en tu cabeza que se quedarán ahí para siempre y que van a alimentar tu alma por el resto de tu vida. Y bueno mis dulceros, el año comenzó y yo estoy convencida que muchos, al igual que yo, yo me incluyo, estamos queriendo retomar nuestra alimentación un poquito más consciente, con más cabeza y con la intención de mejorar nuestra salud a lo largo del año que viene haciendo pequeñas modificaciones o puede que este sea el primer año en el que te planteas empezar un cambio en tu alimentación. Si es así quiero felicitarte porque yo sé que es difícil comenzar pero una vez que estés ya metido en la salsita y veas cómo va funcionando la cosa verás que es divertido, es delicioso y que para nada vas a tener que prohibirte tajantemente, no comer equis cosas, es muy fácil encontrar opciones deliciosas que sustituyan esos postrecitos que tanto te encantaba comer. Y bueno mis dulceros, el objetivo de este video es invitarles a que un año más se unan a mí al reto cero azúcar. Creo que ya llevamos como 4 o 5 años haciendo este reto y si me acompañan desde hace ya varios añitos saben que durante el mes de enero yo intento compartirle la mayor cantidad de recetas sin azúcar o con sustituto de azúcar pero que no aporte calorías y casi siempre en muy poquita cantidad. Pero que creen mis dulceros, este año lo vamos a hacer también bajo en carbohidratos. Sí, sí, escucharon bien, bajas en carbohidratos, bajas en azúcar. Eso para mí es todo un reto. Desarrollar recetas que sean deliciosas, que sean fáciles, que cumplan con estos requisitos que les acabo de mencionar es todo un reto. Pero me ayuda muchísimo a salir de mi zona de confort no solo en la preparación de las recetas sino también en mi forma de alimentarme. Y como te conozco seguramente te estás preguntando ¿por qué vamos a hacer recetas sin carbohidratos? ¿Acaso los carbohidratos son malos? La respuesta a mis dulceros es no. Los carbohidratos no son malos y jamás nunca intentaría que dejes de consumirlos en tu alimentación porque personalmente no me gustan las dietas tan estrictas ni tan tajantes pero justo para empezar el año lo veo positivo porque contribuirá a que nos inflamemos menos por un lado a que tomemos más conciencia de lo que estamos consumiendo por otro lado y por otro lado como se trata del postre o una merienda es una comida extra. Así que vamos a procurar que ese extra que queremos darle al cuerpo pues sea un poquito más favorable para que podamos encontrar un equilibrio en nuestro día entero en el cual sí tendrás que haber comido carbohidratos. Bueno, si quieres y no quieres pues tampoco pasa nada. Me refiero a que ustedes pueden comer su plan de alimentación diario, lo que ustedes consideren oportuno pero cuando llegue el momento del antojito del postre seguramente querrán una opción que les haga desviarse un poco menos de su ruta. Así que para eso estoy creando estas recetas que van a estar viendo durante el mes de enero. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de este reto? La mía va a ser intentar subirles la mayor cantidad de recetas que sean bajas en carbohidratos y bajas en azúcar y la de ustedes que cuando les llegue el antojito vengan aquí al canal a por su recetita baja en carbohidratos y baja en azúcar. Y ya está, eso es todo. Durante el mes voy a estarles sugiriendo a través de las historias algunas recetas que pueden preparar de postrecitos cuando les llegue el antojo. Puede ser una receta antigua que a lo mejor está en el baúl de los recuerdos y se las voy a traer en formato real cortita para que la puedan preparar. Y también les voy a estar trayendo dos veces por semana una receta totalmente nueva. Y además también tienen mi pack de ebook 0% azúcar con un ebook específico que es también de preparaciones saladas, es decir, de comidas por si necesitan un extra de ideas. Y yo creo que con esto que les acabo de mencionar van a tener bastante material para comenzar a hacer esos pequeños ajustes y darlo todo durante la primera parte del año en busca de una alimentación un poquito más equilibrada y balanceada. Otra cosita que quiero comentarles es que durante este mes no voy a estar utilizando mi adorada harina de avena porque quiero retarme, como les he dicho, a hacer un poquito diferentes las cosas para poder darles más opciones. Y muchos de ustedes me han pedido que por favor trabaje más con harina de coco, con harina de almendras y con otras harinas alternativas que son sin gluten y que además son bajas en su aporte en carbohidratos. Ya saben que mi objetivo aquí en el canal es brindarle a ustedes las herramientas para que ustedes solitos puedan poco a poco ir haciendo los cambios que necesiten o que se adapten mejor a su estilo de alimentación actual. Cada receta que yo les traigo que es una copia, por decirlo, de un poste tradicional para ustedes será mucho más fácil hacer esos cambios partiendo de mi receta que si parten de la receta original. Así que quédense con eso mis dulceros. Yo lo que intento aquí es ofrecerles variedad más no decirles no coman esto, no coman aquello, no coman lo otro porque no es mi estilo, no es lo que yo hago, no es lo que me gusta y quiero que ustedes se sientan libres de escoger qué quieren comer. Gracias de verdad, ustedes son una gran inspiración. De hecho este reto y estas opciones nuevas que les estoy trayendo en el reto es porque ustedes, ustedes, ustedes me han pedido mucho este tipo de recetas y aquí estoy yo intentando hacer lo posible para complacerles. Así que bueno, por hoy eso es todo. Me dejan en los comentarios por favor si se van a unir al reto. Les mando millones de besos dulces. Muy, muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao! Que por cierto, alguien me preguntaba por qué digo esa frase siempre al final de los videos y es porque quiero recalcar o remarcar que tú eres libre de decidir qué quieres comer y cómo lo quieres comer y yo no voy a sugerirte que hagas ningún tipo de dieta restrictiva. Siento que no llevan a nada bueno, siento que no es algo que puede permanecer a lo largo del tiempo pero hacer un cambio de hábitos a tu medida, que tú vayas adaptando como tú quieras, sí. Así que por eso digo esa frase al final. Y bueno, ahora sí, me despido. ¡Feliz 2023! Los amo con locura. Gracias una vez más por estar aquí. ¡Chao, chao!